Nos estamos preparando para el episodio final de la historia de la filosofía política con el doctor David Gordon. Pero antes de que terminemos aquí hoy, me gustaría presentarles al fundador del Instituto Ludwig von Mises, el presidente Lou Rockwell. Gracias, Mark. Antes de comenzar, solo quiero agradecer a los dos generosos donantes que hicieron posible esta conferencia esta semana, el señor Esteve Berger y el señor Kendarchina. Estos son dos del pequeño pero muy efectivo grupo, los gestores de fondos de cobertura austriacos, ambas estrellas en Wall Street, quien vino a nosotros porque había sido alumno de Walter Blocks en Holy Cross College, Esteve Berger por sus lecturas de economía austriaca, y les agradecemos mucho por hacer posible este seminario Gordon. Y quiero aprovechar esta oportunidad para presentarle a David. David, si quieres venir aquí, cada año, el Instituto Mises presenta la medalla de la libertad Murray y Rothberg, y David es el destinatario este año. Esto fue establecido por el señor George W. Connell. George era un ingeniero civil graduado de Purdue que trabajó en todo el mundo, en Libia, en Arabia Saudita, en California, en Texas, en Inglaterra, y tenía una gran devoción por los principios de la libertad. Y poco antes de su muerte en 2004, nos pidió que estableciéramos un premio Rothberg anual que se otorgaría a un académico o intelectual público por una vida de logros para los ideales de libertad y la tradición de Murray Rothberg. Y estamos encantados de darle esto a David este año. Es una medalla preciosa con la foto de Murray. También incluye una pieza de meta de 20 dólares de los días en que el gobierno estadounidense no se había corrompido por completo. Y, por supuesto, David podía contar muchas historias sobre David. Las personas que han estado en este seminario, lo vieron en Internet y ya saben que no puede haber demasiadas personas que puedan dar 10 conferencias de este tipo, sin una nota. Cuando tuve el privilegio de pasar por la oficina de Murray Rothberg en Las Vegas después de su muerte, una de las cartas que encontré fue de mediados de la década de 1970. Murray había estado en una conferencia de Liberty Fund y estaba escribiendo a alguien al respecto y habló un poco sobre la conferencia. Pero dijo que lo más extraordinario y maravilloso que le había sucedido en la conferencia fue que conoció lo más parecido a un genio universal que había conocido en su vida. Y era este joven, David Gorten. Y, por supuesto, se hicieron muy cercanos. Siempre pienso que, incluso aparte de los logros intelectuales de David, cuando los veía a los dos juntos, especialmente cuando veía la cara de Murray después de ver a David y no haberlo visto por un tiempo, era realmente la mirada de un padre sobre un hijo. Creo que David era en muchos sentidos el hijo de Murray, así como su colaborador intelectual y heredero. Y solo, ya sabes, una de las muchas cosas que David ha hecho esta parte rotesencial más maravillosa. Y David, por supuesto, tiene mucho más que hacer. Ha hecho mucho. Y David, es un gran honor presentarte esta medalla. Ven aquí arriba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lou. Estoy muy agradecido con usted y con el Instituto Maisis por su apoyo a lo largo de los años y por este gran honor. Fue una completa sorpresa para mí. De hecho, estoy tan sorprendido que no podré dar una conferencia final. Hoy voy a hablar de Robert Nozick y Murray Rothbard. Robert Nozick vivió de 1938 a 2002. Se graduó de Colombia y luego asistió a Princeton. Sus principales maestros en el departamento de filosofía fueron Karl Hempel, el filósofo de la ciencia, Hillary Putnam, quien también estaba en Princeton. También filósofo de la ciencia en el especialista en filosofía griega, Gregory Blastoff. ¿Cómo es la última conferencia? Me permitiré contar una historia que él sabe que me contó cuando estaba en la clase de Hillary Putnam. Putnam tenía en el examen final, una de las preguntas era escribe tu propia pregunta y respóndela. Así que la pregunta de Nozick era escribe tu propia pregunta y respóndela. Y la respuesta fue escribir tu propia pregunta y responderla. Después se convirtió en profesor en Harvard, donde enseñó, creo, desde mediados de la década de 1960 con un par de años de interrupción, donde estuvo en la Universidad Rockefeller hasta su muerte. Y creo que en ese momento era una de las personas más jóvenes en obtener un puesto en Harvard. Creo que lo consiguió alrededor de los 30 años. Nozick era extraordinariamente rápido en sus argumentos. Su especialidad eran los contraargumentos y cualquier posición que se le ocurriera podía demoler de inmediato. De hecho, Thomas Nagel, que fue un amigo muy cercano de Nozick durante mucho tiempo hasta que escribió una reseña de Anarchy State Utopia, que ofendió a Nozick, dijo sobre él, fue en el elogio que escribió, que le dio el funeral de Nozick. Dijo que Nozick podía destruir cualquier posición que se le ocurriera, por lo que sabía que cuando escribiera algo tendría que dejar de dar argumentos en algún momento porque sabía que no podía encontrar nada que él mismo no pudiera demoler. Ahora, allí, escribió no solo sobre filosofía política en Anarchy State Utopia, sino que tenía una amplia gama de intereses. Escribió explicaciones filosóficas en las que salió en 1981 y escribió otras obras. Examinaron la racionalidad de la vida y la naturaleza y luego su último libro fue Invariancias y él también lo tiene. Hay una colección de sus ensayos llamada Rompecabezas Socráticos. Voy a limitar mis comentarios por completo a su obra más famosa en filosofía política, Anarquía, Estado y Utopía. Después de escribir el libro, que es su obra libertaria, abandonó por un tiempo el libertarismo. Los comentarios más antiliberales que hizo están en el libro The Examine Life. Pero hacia el final de su vida, volvió a una posición un tanto libertaria. Me dijo que su propia posición era que sentía que estaba bastante cerca de una alta exposición. No creía que se hubiera desviado. Dijo que si se considera esa visión libertaria, entonces pensó que calificaba como libertario. Dijo, bueno, la gente generalmente está dispuesta a clasificar a Hayek como libertario al menos en la tradición liberal clásica. Por lo tanto, no creía que el hecho de que alguna vez hubiera tenido un punto de vista más radical lo descalificara de ser llamado libertario. Hay un montón de cosas, temas de los que se podría hablar en Anarquía, State Utopia, pero solo quiero, solo mencionaré algunas cosas. Primero, quiero decir algo sobre su clasificación de las teorías de distribución y el famoso ejemplo de Will Chamberlain, que surgen de esa clasificación porque la razón por la que quiero decir algo sobre esto es que la gente confunde muy, a menudo. A veces habla de principios de distribución de estado final, a veces principios de patrón y la gente a veces se confunde un poco sobre lo que quiso decir con esto. Quiero decir, debo decir que soy de los que a veces se confunden con eso, así que espero haberlo hecho bien. Bueno, Nozick primero distinguió dos tipos de teorías de teorías de distribución que dicen cómo se debe distribuirla, riqueza u otros bienes. Una es una visión en la que lo único que importa es una cierta estructura de la distribución. Y supongamos que tenemos, digamos que hay cinco personas y queremos decir un bien en particular. Digamos un solo bien con cinco personas y tenemos el bien distribuido de esta manera. Así que tres personas obtienen una unidad, dos personas obtienen dos unidades del bien. Ahora, en este tipo de vista, que él no llama vista de estado final, lo único que importa es que tengas esta distribución. Por supuesto, no tiene que ser este en particular, pero todo lo que importa es la estructura. Una cierta estructura, la distribución se instancia. Por lo tanto, no importa quiénes sean las personas en la distribución. Siempre que se haya organizado de esta manera, entonces el principio se cumple y puede tener el intervalo de tiempo actual. Esto es bajo esto. Tendrías un segmento de tiempo actual donde lo que importa es cuál es la situación en el presente en el momento presente. Dices, bueno, quieres que la distribución sea así ahora. Entonces, podría tener variaciones de otros estados finales que no son segmentos de tiempo actuales que dependerían de sí. Desea que sea un determinado patrón. Tengo un cierto arreglo que realizar en el futuro. Pudimos ver la diferencia. Para obtener un ejemplo de esto, suponga que toma, que no lo es, esta no sería una teoría del estado final. Supongamos que acepta el punto de vista marxista del que hablaré más adelante, no hay excusa para el rechazo. Los marxistas dicen que los trabajadores son explotados bajo el capitalismo. Así que supongamos que alguien tiene este punto de vista del estado final y dice, bueno, digamos esto bajo el capitalismo, esta es la distribución real. Esta resulta ser la distribución real. Digamos que los trabajadores son estas tres primeras actividades. Tienes dos capitalistas, por lo que obtienen el doble y esto se debe a que los trabajadores son explotados. Marx es alguien que pensó que eso era algo malo y no estaría satisfecho si el apoyo de la teoría del estado final dijera, bueno, mira, dado que estos trabajadores están siendo explotados, todo lo que estamos diciendo es que estas personas están obteniendo más en lugar de estas personas. Pero en su opinión, sería el mismo patrón con otras personas en la mejor posición, pero sería lo mismo. Sería el mismo arreglo. Así que el mercado diría, ya sabes, importa qué personas están en qué posiciones. Pero el de la teoría del estado final diría que no. No, todo lo que cuenta es una disposición particular es todo lo que se requiere para la distribución correcta. Así que estas son teorías de estado final. Ahora bien, estos se oponen a las teorías históricas. Ahora, en teoría histórica, la distribución no solo depende de este arreglo en particular. Depende de cómo llegaste al arreglo particular que tienes. Digamos que en una teoría libertaria, una que cualquier libertario sostendría, sabe que el mismo diría que su arreglo justo es uno que depende de quién es el propietario, quién es el propietario legítimo de una propiedad y eso depende de cómo la propiedad fue adquirida en el pasado, por personas particulares. Como puede ver, en la teoría histórica no es solo una cuestión de un estado particular de cosas a la vez. Depende de lo que haya pasado en el pasado. Ahora aquí es donde la parte que creo que la gente se confunde. Dentro de la teoría histórica, hay dos tipos de teoría histórica. Uno está estampado y el otro no está estampado. Entonces, la confusión es que la gente piensa que el patrón es el mismo que el estado final, pero recuerde que el estado final es una visión no histórica. Con y sin patrones son variantes de la visión histórica. Ahora, la visión modelada diría que la distribución correcta ahora depende de algunos hechos, alguna dimensión, dimensión natural de las personas en un momento particular en el pasado. Por ejemplo, supongo que alguien dijo que la riqueza o los ingresos deberían distribuirse de acuerdo con la cantidad de personas que en el pasado han beneficiado a los consumidores, entonces esa es una dimensión particular. Cuanto en el pasado la gente benefició a los consumidores, que determina la distribución actual, Entonces, al conocer cierta información, ciertas características de las personas en el pasado, podemos determinar la distribución actual. Ahora también hay algunos ejemplos de exposiciones que dicen que todos deberían obtener ingresos iguales. Las personas siempre deben obtener ingresos iguales, luego se vería cuál era la distribución en el pasado. Luego corriges eso para obtener igualdad. Por lo tanto, la distribución actual dependería de lo que fue el caso en el pasado de esa manera. Pero también podrías tener principios sin patrones. El punto de vista de Rawls sería un principio de patrón porque dice que la desigualdad debería ser en beneficio de los menos acomodados. Entonces, si tienes alguno, dirías en un momento en particular, que son, ¿cuál es la distribución? Entonces dices, ¿son estas desigualdades la ventaja de los menos acomodados? Si no lo son, entonces cambias las cosas para que se conviertan en algo que se ajuste a este principio. Pero también se podría decir en la teoría que sabe que favorece el principio de no patrón porque solo dice que si eres el propietario legítimo de algo, puedes pasárselo a quien quieras o intercambiarlo con quien quieras. Por lo tanto, no hay forma de tomar la distribución de una vez y luego decir que hay alguna característica de esa distribución que nos permite mapear eso y obtener la nueva distribución. Ahora podrías decir que se te ocurre una forma complicada de ajustar la vista sin patrón y decir que podrías encontrar algo, decir que realmente hay un patrón allí y de alguna manera. Pero en realidad no es lo mismo que el patrón porque solo dice que pase lo que pase. Cualquier cosa que se les ocurra a los propietarios justos está bien. Podrías armar algún tipo de patrón justo cuando veas lo que hacen, pero no podrías idear de antemano algún tipo de forma de pasar de lo que hacen los propietarios libertarios a lo que debería ser la distribución en el futuro. Solo tienes que decir que lo que se les ocurra está bien. Creo que podemos ver lo que es una vista sin patrón. No les he explicado a todos, pero puedo ver más si miramos el famoso ejemplo de Will Chamberlain. Y lo que Nausik imagina es, bueno, comencemos con algún tipo de distribución. Digamos que algún partidario del igualitarismo favorece. Supongamos que comenzamos, decimos que todos tienen un ingreso igual. Luego dice, bueno, a cada persona se le ha asignado una cierta cantidad de dinero. Eso dice suponiendo que Will Chamberlain, que para aquellos de ustedes que son demasiado jóvenes para recordar, era un famoso jugador de baloncesto. Supongamos que dice que jugará baloncesto y organiza un juego y le cobra a la gente 25 centavos de admisión para verlo jugar baloncesto. Y resulta que todos los demás están interesados en verlo jugar. Así que resulta que por eso recibe 250 dólares cero, lo que significa mucho más de lo que recibe cualquier otra persona. En aquellos días en que escribió en 1974, ese era un salario enorme. Me imagino que todavía lo sería si se ajustara a la inflación. Lo tomo incluso si no se ajusta a la inflación. Pero está bien, entonces Nausik dice, bueno, ¿cómo podría el igualitario objetar esto? Él diría que comienzas con todos teniendo la misma cantidad. Le has dado a todos la parte adecuada. Todo el mundo acaba de renunciar a una cuarta parte de su propio dinero y el resultado es una situación en la que Will Chamberlain ahora tiene 250 dólares cero, por lo que el partidario del principio del patrón diría, bueno, entonces tenemos que quitarle el dinero a Chamberlain, redistribuirlo para que todos tengan una cantidad igual de dinero, pero luego sabe que dijo, bueno, mira, entonces estás diciendo que una persona ni siquiera puede gastar 25 centavos de dinero que tú mismo dices, que es su parte legítima como él quiere porque a todos los que recuerdan el ejemplo se les pagan voluntariamente 25 centavos para ver a Chamberlain jugar baloncesto. Así que digo que si quieres mantener un patrón, si quieres algún tipo de distribución de este tipo donde lo que la gente obtiene depende de alguna dimensión natural de lo que obtuvieron en algún momento en el pasado. Dices que deberían ser todos iguales. Entonces dices, bueno, ¿cuáles son las desviaciones de eso? Así que ahora tienes que corregir eso. Dice que eso requerirá interferencias constantes con la libertad. Así que su punto, que se aplica mucho a la teoría de Rawls, es que las teorías de patrones de solo teorías de patrones de distribución son muy difíciles de mantener. Y creo que esta es una idea muy importante. Quiero pasar ahora a otro tema en Anarchy State Utopia, la famosa primera parte donde, como saben, en la teoría libertaria, hay dos puntos de vista entre los libertarios. Algunos dicen que un Estado mínimo, el llamado Estado de Vigilante Nocturno, es justificable y luego otros como Murray Rothberg dicen que no. Incluso la protección y la justicia deben ser proporcionadas por agencias competidoras en el mercado libre. Así que Nozick fue el principal defensor de la visión estatal mínima y quiero decir algo sobre sus argumentos. Para eso en la primera parte del libro. Desafortunadamente, este es su argumento para obtener su argumento. Implica decir un poco sobre ese capítulo sobre el riesgo, que es el capítulo más difícil de todo el libro. Esto es realmente como mencioné. Tenía una mente laberíntica y este es el más laberíntico de todos los capítulos del libro. No es un escritor que acaba de exponer su argumento muy claramente. Él dirá algo y luego tienes que mirar una oración que dijo en otro lugar y tratar de averiguar cómo encaja. Encaja todo. Por supuesto, los días en que uno podía llamarlo y preguntarle eran mucho más fáciles de manejar. Pero, lamentablemente, ya no se puede hacer eso. De acuerdo, el argumento de Nozick contra los anarquistas era este. Dijo, bueno, quería comenzar con la situación que apoyan los anarquistas libertarios, donde comenzamos con que cada persona tiene derechos naturales libertarios y puede, es libre de protegerse a sí mismo y proteger a otras personas. Puede, si son violaciones de derechos, puede castigar a los violadores de derechos o contratar personas para que lo hagan. Así es como los anarquistas libertarios quieren. Entonces, lo que quiere hacer es decir, bueno, desde este punto de partida, puede mostrar mediante una serie de pasos que puede derivar un Estado mínimo. Por Estado se refiere a una agencia que, que tiene un monopolio de facto o cercano al monopolio sobre el uso de los bosques en la sociedad. Digamos que tendría al igual que el Estado, los Estados Unidos. El gobierno es el árbitro final de cómo se usa la fuerza en los Estados Unidos. en el campo. Puede haber circunstancias en las que el Estado permita que personas privadas ejerzan la fuerza en sí mismas, pero el Estado reclama el derecho de supervisar el uso de la fuerza por parte de cualquier otra persona. Además, un Estado proporcionará servicios de protección si es necesario sin costo para todos. No tendremos una situación, digamos en una situación en la que todos compraron servicios de protección, o digamos que todos favorecieron a la misma agencia, todos compraron protección de esa agencia. Eso no sería un Estado en la regla de Nowsik porque sería algo así como que todos compran a una empresa. Digamos que resulta que todo el mundo compra este coche de una sola empresa. A todo el mundo le gustan los coches que esta empresa pone a la venta. Eso no significaría convertir la agencia de automóviles en una empresa socialista. Seguiría siendo una empresa privada, pero todo el mundo le compraría a esa empresa. Entonces, si tuvieras una sola agencia de protección, pero todos compraran eso, voluntariamente compraran la protección de eso, ese no sería un Estado nozikiano. Así que Nowsik cree que puede demostrar que un Estado mínimo surgirá desde el punto de partida mediante una serie de pasos, ninguno de los cuales viola los derechos libertarios. Ahora bien, esto no es suficiente porque se podría imaginar, digamos que cada uno de ustedes voluntariamente me da todo su dinero. Todos deciden que les gustan mis conferencias y quieren que me apresure y termine, así que para que haga esto, me dan todo su dinero. Creo que es una muy buena idea, pero probablemente no sea desde tu punto de vista algo bueno que hacer. Así que no estarías violando ninguno de tus derechos o los derechos de cualquier otra persona si hicieras eso, pero no habría razón para hacerlo. Por lo tanto, no es suficiente para Nowsik decir que hay una serie de pasos que todos pueden tomar que no violan los derechos de nadie. resultará en un estado mínimo del estado de, lo siento, de un estado de anarquía libertaria. Él tiene que demostrar que cada paso será en beneficio de las personas que toman en ese estado. Hay una complicación en el paso final al que llegaré cuando llegue a ese punto, pero él afirma que puede hacerlo. puede mostrar a partir de la anarquía libertaria y mostrar cómo llegar al estado. Y lo que él imagina, dijo, bueno, comenzaremos con personas que forman agencias de protección, tal como digo, tal como Murray Rothbard favorece, tal como lo haría cualquier anarquista libertario. Debo mencionar que dice en el prefacio de Anarchy, State y Utopia que fue una larga conversación con Murray Rothbard lo que lo hizo interesarse por los individuos en el anarquismo. Así que podrías tomar la primera parte del libro para ser en efecto una explicación de por qué no soy rothbardiano. Eso es lo que Nowsik está haciendo allí. Así que has estado, están compitiendo con agencias de protección privadas. Ahora Nowsik asume que, suponiendo que una agencia obtenga más clientes, asume que las agencias generalmente serán más fuertes cuantos más clientes obtengan. Entonces, una vez que obtienes, digamos que hay algún tipo de desequilibrio. Una agencia tiene significativamente más clientes que otra. La gente tenderá a cambiar de las otras agencias a esa porque quieres estar en una agencia que, si hay alguna disputa, ganará las disputas. Nowsik imagina que sí, por ejemplo, dos agencias entran en conflicto y no pueden resolver la disputa. Entonces es legítimo que luchen. así que cree que eventualmente se te ocurrirá una agencia dominante, una agencia de protección dominante. Pero esto no es un estado porque no cumple con sus criterios de estado porque, en primer lugar, todavía hay personas que podrían estar en otras agencias. no le está diciendo a las otras agencias que no puede defender a las personas, tratar de atraer clientes o competir con nosotros. Ganará disputas si es que otras agencias eligen pelear con él, pero eso no impide que estas otras agencias existan. además, no proporciona servicios de protección a nadie si es necesario sin costo alguno. Solo brinda servicios a personas que aceptan pagar por sus servicios. Entonces, lo que sabe que va a continuar es decir que puede mostrar a partir de esa situación en la que tiene una agencia dominante. La agencia dominante podrá convertirse en un estado mínimo y lo hará de una manera que no solo no viole los derechos libertarios de nadie, sino que será para todos. Será en beneficio de las personas en que con la agencia dominante para entrar en el estado mínimo. Encontrarán en su interés hacerlo. Ahora, antes de llegar al argumento de Nozick para eso, creo que hay un problema para el argumento tal como lo he presentado hasta ahora. Recuerde que lo que está diciendo es que debido a este proceso, la agencia más grande ganará sobre las agencias más pequeñas. una vez que una agencia se vuelve significativamente más grande, habrá una tendencia a que las personas vayan a esa agencia hasta que obtenga una agencia dominante. Así que está diciendo que, a diferencia del caso estándar, no hay una tendencia natural hacia el monopolio en el mercado libre. el tamaño de una empresa en relación con otras empresas, cuántas empresas hay en la industria, solo depende de las condiciones económicas particulares de la industria. No hay una tendencia natural al monopolio y sabe que aceptó completamente ese punto sobre la economía. Pero pensó que con los servicios de protección es diferente porque la fortaleza de una agencia es la debilidad de otra. Así que tienes este efecto de bola de nieve se llevará a cabo. Entonces, lo que creo que es el problema con esto es que su argumento podría funcionar demasiado bien en este sentido. Si tienes razón, entonces no solo la gente de una agencia llegará a ser dominante sobre la otra. Parecería que la gente o casi toda la gente dejaría esa agencia disfrutando de la agencia de monopolio. Para que su argumento funcione, tiene que haber un número significativo de personas fuera de la agencia dominante porque, como verá, su argumento depende de decir que la agencia dominante puede restringir a las otras agencias de ciertas maneras y luego tiene que compensar a sus clientes proporcionándoles servicios de protección gratuitos o de bajo costo. Entonces, si no lo hace porque todos están en la agencia dominante, entonces no cumple con el segundo criterio que sabe que puede establecer para el Estado porque, digamos, todos o casi todos se unen a una agencia monopolista y están pagando por sus servicios saben que pueden establecer donde la agencia brinda servicios de protección de bajo costo o sin cargo para personas que son al menos algunas personas en la sociedad. Así que Nozick parece tener una parece tener un punto de parada arbitrario. Él está diciendo, bueno, esta es la razón por la que la gente entrará en la licencia de sus agencias de protección y entrará en ellas, no en la agencia dominante, pero este proceso se detendrá en un cierto punto que permite que el resto de mi argumento pase y él no dice por que habría este punto de parada. Muy bien, pero dejemos esto a un lado para que ahora tengamos, si tiene razón, hay una agencia dominante y varias otras agencias que son independientes. ¿Quiénes son las personas en esas agencias se están protegiendo a sí mismas? Si están en una disputa con la agencia dominante, entonces perderán. Pero aún así están operando y posiblemente son personas que no son independientes. No se han unido a ninguna agencia en absoluto. Ahora llegamos al difícil capítulo 1 sobre el riesgo. Puntos Nozick dice ¿Qué pasa? Imaginemos una situación en la que un cliente de una agencia dominante comete algún delito o es acusado de algún delito contra un cliente de una de las agencias no dominantes. Entonces, la agencia no dominante lleva a juicio al cliente de la agencia dominante y luego impone algún castigo. Así que podrías pensar bueno, eso no es un problema porque si resulta digamos que el cliente va a su agencia dominante y deciden que no es culpable entonces la agencia dominante puede simplemente decir que la otra agencia debe pagar una compensación al cliente por llevarlo a juicio y decir erróneamente en su opinión sosteniendo que era culpable. Entonces, ¿por qué hay un problema en particular aquí? ¿Por qué esto llevaría a dificultades para la agencia independiente? Puede que no les guste tener que pagar una compensación pero todavía existen. Siguen operando. Ahora, Nozick piensa, suponiendo que hay ciertos tipos de pena que podrían imponer, como la pena de muerte o poner a la gente en prisión por mucho tiempo. Dijo que si las personas fueran a juicio, podrían tener miedo si, digamos, esta agencia no dominante usara lo que la agencia primero pensaba que era un procedimiento de decisión riesgoso, procedimientos que pensaban que tenían un riesgo indebido de imponerles estas malas sanciones. Esto les daría miedo. La gente diría, oh, bueno, ¿qué pasa si soy arrestado por esta agencia? Entonces podrían decidir llevarme a juicio donde digamos que solo necesitas seis de los doce miembros del jurado para un veredicto de culpabilidad y luego podría ser que estén sujetos a ejecución. Así que incluso si tuviera mucho miedo de esto para que me impusieran este arriesgado procedimiento de decisión, entonces, podrías decir, bueno, no podrías decir si imponen tal procedimiento, entonces dices, bueno, las agencias dominantes pueden decir que no ejecuten la sentencia hasta que tengamos la oportunidad de analizarla y luego puedes, si resulta que no estamos de acuerdo, entonces puedes compensar a nuestro cliente por asustarlo. Así que todavía puedes tener una compensación allí. No tienes. Sigues pagando. Usted todavía puede tener la agencia no dominante todavía puede poner su... Use los procedimientos que quiera. Solo tiene que compensar a las personas que se ponen bajo este riesgo si son declaradas inocentes por la agencia dominante. Así que Nozick dijo, no, esto no funcionará. Y verán cómo piensa en todo tipo de complicaciones porque dijo que si la gente sabe que una agencia impondrá procedimientos de decisión riesgosos, incluso las personas que nunca fueron arrestadas por ningún delito tendrán miedo porque temerán que si son arrestadas, estarán sujetas a un procedimiento de decisión sin riesgos. Así que tendrán miedo y nunca serán compensados porque recuerden, no son arrestados por nada. Así que la agencia no ha hecho nada por ellos. Es solo el temor de que si fueran arrestados y sujetos a estos procedimientos de decisión arriesgados, recibirían estas malas sanciones lo que los hace temer. Así que aquí no hay compensación por el miedo y Nozick piensa que, como resultado de esto, la agencia dominante puede decirle a las otras agencias que no puede imponer procedimientos de decisión riesgosos que, según nosotros, son riesgosos para nuestros clientes. Ahora, supongamos que hace eso. Dice que no puedes imponer estos procedimientos porque generarás este tipo de miedo. No puede compensar a nuestros clientes por esto porque incluso si los encuentra culpables y nosotros no estamos de acuerdo y los declaramos inocentes, no compensará a los clientes de nuestros clientes que tuvieron miedo y que no hicieron nada que usted no puso en juicio y arresto para que puedan decirle a las agencias que no puede usar procedimientos de decisión riesgosos. Pero una complicación más. Cuando imaginamos que estas agencias utilizan procedimientos de decisión arriesgados, no están haciendo nada que sea intrínsecamente incorrecto. No están violando derechos porque no es que estén usando procedimientos de decisión que todos se dan cuenta de que están equivocados, eso sería injusto o injusto de usar. No es decir que están diciendo que estamos decidiendo si los clientes son culpables leyendo hojas de té. es decir, simplemente tienen una visión diferente de cuáles son los procedimientos adecuados de la agencia dominante. Entonces, la retención no sigue. Si la agencia les prohíbe usar procedimientos, entonces estos procedimientos riesgosos realmente está poniendo a los clientes de esa agencia en desventaja porque entonces no pueden protegerse de la manera que creen que es mejor de la manera que creen que es adecuada. Piensan que estos procedimientos están bien, pero no pueden usarlos. Recuerde, la primera agencia puede prohibirlos porque, de acuerdo con su propia visión de los procedimientos riesgosos, estos procedimientos son demasiado riesgosos, pero tiene que reconocer que los clientes de la agencia no dominante encuentran aceptables estos procedimientos. Así que nadie dijo, bueno, si los prohíbe, entonces tiene que ofrecerles a esas personas. Los independientes que están en desventaja no pueden protegerse, tiene que ofrecerles una compensación. Y la compensación es que obtienen servicios de protección de bajo costo o sin costo de la agencia dominante. Por lo tanto, es un tipo de compensación extraña que si en lugar de poder obtener protección de la agencia que desea, recibe protección de la agencia que no desea. Ahora usted tiene el derecho de negarse, pero y decir, bueno, quiero obtener una compensación en dinero en su lugar, pero sabe que piensa que muy pocas personas querrán hacer eso porque entonces no podrán protegerse de la manera que quieren. Así que Nozick piensa, bueno, si esto es correcto, ¿qué va a pasar? No solo tendrá una agencia que pueda ser dominante en el sentido de que casi ninguna agencia puede desafiarla, sino que es capaz de supervisar el uso de la fuerza por parte de todas las demás agencias. Estas otras agencias aún pueden proteger a los clientes siempre que no tengan disputas con la agencia dominante. Pero este Nozick dice, bueno, cualquier estado debería estar dispuesto a hacer esto. Cualquier estado debería estar dispuesto a permitir que las personas resuelvan las disputas entre ellos como lo deseen. Y además, no solo supervisa el uso de la fuerza, sino que tiene que proporcionar servicios de protección para aquellos que están en desventaja al prohibirles que utilicen los procedimientos de decisión riesgosos de esa agencia. Así que se cumple de acuerdo con Nozick estos dos criterios para el estado. Entonces tenemos el primer estado ultramínimo. Usted tiene la agencia dominante que prohíbe a otras agencias usar procedimientos de decisión riesgosos en sus clientes y luego se requiere moralmente de inmediato para transformarse en el estado mínimo. El estado que brinda los servicios de protección a precios que no son de mercado son gratuitos para los clientes. Su desventaja Entonces, según Nozick, es un estado mínimo. Hemos mostrado, hemos sacado el conejo del sombrero. Hemos mostrado cómo se pasa de la anarquía libertaria al estado mínimo sin violar ningún derecho libertario y de una manera que muestra cómo opera la gente. Cada paso es que las personas actúen en su interés. No encuentro esta derivación muy plausible porque primero de todo, sabe que primero se aplicaría solo a los casos en los que hay sanciones muy severas, como colgar o anhelar. Es difícil pensar en otra cosa que no sea la pena de muerte que podría aplicarse porque, incluso si fuera sentenciado a una larga prisión, sabría que su agencia puede revisar el caso. Tal vez todavía tengas miedo porque crees que tu agencia... Quiero decir, si tu agencia lo confirmara por sus propios procedimientos, realmente no podrías objetar mucho, aunque tal vez todavía estarías sintiendo el miedo extra entonces. Pero se aplicaría entonces solo a unos pocos casos. No podría decir... ¿Cómo podría decir que podría prohibir a las agencias no dominantes actuar en todo tipo de delitos mientras no se aplique en estas sanciones y luego también podría negarse siempre a aplicar los procedimientos de decisión arriesgados a los clientes de las agencias dominantes? ¿Por qué? Ya sabes, ¿por qué las otras agencias tendrían que poner tanto énfasis en esto? En estos procedimientos de decisión particulares está despertando a la agencia dominante para que actúe. ¿Y entonces es muy probable que la mayoría de la gente piense que de todos modos van a ser capturados y arrestados? Supongo que hay una agencia que dice que usa jurados de seis hombres. Así que crees que si alguien es arrestado por asesinato, no tendrás ninguna posibilidad, y si eres inocente, tendrás más posibilidades de ser declarado culpable erróneamente de lo que lo harías con un jurado unánime normal de doce personas. Eso va a hacer que la gente realmente tenga miedo dado que la mayoría de las personas son muy pocas personas. Fueron arrestadas por asesinato. Parece que sabe que acaba de tomar una posibilidad muy pequeña y de alguna manera la ha elevado a algo extraordinariamente serio. parece mucho ruido y pocas nueces. Además, suponiendo que obtenga, suponiendo que su argumento funcione como estoy seguro de que habría concedido que su argumento funcione, entonces, ¿qué sucede si, digamos, tiene además de la agencia dominante? Supongamos que tiene una segunda agencia que es la segunda más poderosa? ¿No podría usar el mismo tipo de argumento que Nozick tiene para prohibir a los clientes de la tercera agencia imponer procedimientos de decisión riesgosos a su cliente? Entonces, si hiciera eso, entonces estaría ejerciendo una función similar a un estado. Por lo tanto, parece extraño decir que podría decirse que existe un estado si la agencia dominante no es la única que puede prohibir a otras personas el uso de procedimientos de decisión riesgosos en la forma en que sabe que ganó. Pero ahora quiero dirigirme a la segunda persona en mi conferencia, Murray Rothberg, quien es el escritor que más influyó en mi propio pensamiento en política, la teoría política. Murray Rothberg es el que creo que es el que tiene la posición más plausible de cualquiera de los filósofos que mencioné. Rothberg vivió de 1926 a 1995. Tenía un doctorado en Historia Económica de la Universidad de Colombia, donde estudió con Joseph Dorfman y luego lo tuvo. Trabajó para el fondo William Volcker, donde escribió reseñas e informes sobre una increíble variedad de temas académicos. Tenía un dominio extraordinario de fuentes y libros sobre todo tipo de cosas, no solo economía, sino historia, filosofía, ciencias políticas, cualquier cosa que mencionaste, de la que sabía mucho. Enseñó en el Politécnico de Brooklyn y luego en la Universidad de Nevada, Las Vegas, hasta su muerte en 1995. Desafortunadamente, no puedo recomendar ninguna buena literatura secundaria sobre Rothbard. Quiero hablar en particular sobre el libro principal de Rothbard sobre teoría política, La ética de la libertad, que se publicó originalmente en 1982 y desde entonces ha sido reeditado además por el Instituto Maisis, publicado por el Instituto Maisis o disponible a través del Instituto Maisis, debo decir. En este libro, hay una enorme cantidad de ideas. Sería fácil dar diferentes conferencias sobre diversos temas y libros. Acabo de seleccionar unos pocos. Ahora, uno con el que quiero comenzar es un punto en el que creo que Rothbard hace un avance decisivo desde Nozick. Nozick no es muy claro en este tema. Creo que probablemente tenía la opinión correcta, pero Rothbard es el más claro en esto y su precursor en las personas de las que he hablado antes es realmente Immanuel Kant en este punto en particular. Y el punto es este. En la tradición lokeana en la que estaba Nozick de cómo se adquieren las propiedades. Los individuos pueden adquirir propiedades mezclando su trabajo con la tierra. Vienen a adquirirlo. Lack dijo que la tierra se da a todos en común. Entonces, todos comienzan con comienzas con la propiedad común y luego preguntas cómo las personas pasan de la propiedad común a la propiedad individual. Ahora, en opinión de Rothbard, no afirmo que fue el primero en decir esto, pero como digo, Kant también mencionó esto. De lo contrario, está muy claro en el sistema de Rothbard que este es el caso. Comienzas con la propiedad como sin dueño. Dices que nadie tiene derecho a la tierra hasta que la gente haga algo para adquirirla. Ahora, digamos que Nozick no está claro en esto porque tenemos que distinguir cuál es la situación en la que Rothbard describe la propiedad desconocida de esta situación. Supongamos que decimos en la situación antes de que las personas comiencen a adquirir tierras. Digamos que solo tiene personas que viven en la tierra. Nadie se ha apropiado de ninguna tierra todavía. Podríamos decir, podrías imaginar este sistema, las personas son libres de usar lo que exista como quieran, pero no pueden evitar que otras personas también lo usen. No me refiero a imaginar un estado hobbesiano en el que tengas derecho a tomar lo que quieras en cierto sentido. No tienes la obligación de no hacerlo, pero cualquier otra persona es libre de quitártelo si puede. Me imagino una situación en la que digamos, si digo que me he encontrado con un oasis en el desierto, soy libre de tomar agua de ella, pero no puedo parar, decir que he tenido mi agua y me alejo. No puedo decir que está bien, este es mi oasis ahora, así que no puedes usarlo. Estás en una propiedad ordinaria. Cuando adquiere una propiedad, tiene derecho a excluir a otros del uso de la propiedad. Ese es el punto de la propiedad. Así que estoy imaginando, digamos, un sistema de uso común en el que alguien más no puede alejarte mientras bebes agua, pero no puedes evitar que también tomen agua. podríamos ver esto, una situación como esta es sacar libros en una biblioteca pública. Digamos que puedes usar los libros, pero no puedes evitar que otras personas los usen también. Diga que cuando los devuelva, entonces otras personas son libres de sacarlos. No puedes decir que es mi libro. Puedes usarlo solo si yo lo digo. Así que este es un sistema muy diferente de uno en el que dices que comienzas con tierras desconocidas, la gente es libre de adquirirlas. Ahora, la razón por la que creo que Nozick no dice explícitamente que está comenzando con una regla de uso común, pero la tiene, es que dedica mucho tiempo a las condiciones de la mezcla laboral de LAC. Él dice, bueno, tal vez deberías decir que además de poder adquirir tierras haciendo algo como mezclar tu trabajo, mezclar tu trabajo bajo ciertas condiciones, también tienes que irte. asegúrate de que nadie empeore por hacer esto. Ahora, estas condiciones tienen mucho sentido si comienzas con el sistema de uso común porque cuando te apropias de la tierra, estás privando a la gente de algo. Estás diciendo que esas personas ya no tienen la libertad que tenían antes, es decir, abusar de eso cuando querían, siempre que nadie más lo estuviera usando. Ahora, incluso si no está utilizando el artículo semi que se apropió, nadie más puede usarlo sin su permiso. Así que ha habido una pérdida allí. Por lo tanto, tiene mucho más sentido hablar de si existen calificaciones, si existen estadísticas de condición para la apropiación inicial si usted favorece ese sistema. Pero desde el punto de vista de Rothberg, usted dice, para empezar, nadie es dueño de ninguna tierra, por lo que tiene más sentido decir que no tiene que cumplir con ninguna condición que no sea la adecuada. Solo tienes que apropiarte de la tierra porque no estás privando a nadie de la libertad que tenía antes. No es que la persona, la otra persona, haya llegado allí antes de que pudieras haberte apropiado de la tierra, por lo que está perdiendo algo allí, pero no está perdiendo la libertad de usar cualquier objeto no utilizado que quiera, incluso uno que alguien más haya usado primero. así que creo que esta es una ventaja decisiva de Rothberg sobre Nozick. Nozick es, creo que podría salir posiblemente de decir que favorece el sistema de uso común. Él podría decir, bueno, los provisores son solo porque no podemos especificar completamente cuál es el principio correcto de apropiación, pero es muy confuso lo que quiso decir. Así que Rothberg creo que es mucho más claro aquí. Como mencioné, Kant también tenía la misma opinión. Kant dijo que comenzamos con la superficie de la tierra y luego las personas son libres de apropiarse de partes de ella. Tenemos que hacerlo de manera que sus actos de apropiación sean posibles. Todos pueden realizarse juntos, pero en opinión de Kant, no es necesario. Todo lo que tienes que hacer para apropiarte de algo es llegar a poseerlo. No tienes que cumplir con ninguna condición. Ahora, si toma los asuntos internos, si toma la visión de Rothberg de la propiedad, aquí no estoy hablando sólo de este punto en particular, sino de toda su visión de la propiedad. Entonces creo que se puede ver que el problema de la distribución, como lo ha planteado Rawls, realmente no surge en absoluto porque Rawls está diciendo, bueno, estamos comenzando con un grupo de personas en una sociedad y estamos preguntando cómo deberíamos distribuir toda la tierra, digamos todo el territorio en el que reside el grupo, como imaginamos. Digamos la gente de los Estados Unidos, todos se reúnen y dicen, ¿cómo deberíamos distribuir la tierra en los Estados Unidos? ¿Cuáles deberían ser las reglas que rigen la distribución de la propiedad? En el sistema de Rothberg, no hay cuestión de distribución en ese sentido en absoluto. Y él comienza todo, creo que puedes ver esto en uno de los capítulos muy importantes, creo que el capítulo 6 llamado Filosofía social de Crusoe. E imagina a una sola persona, Robinson Crusoe, que está en una isla solo. Así que dijo, bueno, Crusoe no podía simplemente apropiarse de la isla para su propio uso y construir cosas, hacer crecer alimentos, construir herramientas y claramente todas serían suyas. Ahora podríamos imaginar personas en diferentes islas, diferentes Robinson Crusoe. Todos tienen el mismo nombre, por supuesto, pero serían apropiados. Se apropiarían de tierras en sus propias áreas y podríamos imaginar a estas personas viniendo, conscientes unas de otras y luego participando en el comercio. Cada uno de ellos intercambiaría artículos que hicieron por otros que les gustarían más. Entonces Rothberg dice, bueno, ¿alguien podría objetar eso? Decimos que cada uno es legítimo, el dueño de su isla, su isla, y luego la gente se involucra en el intercambio voluntario. ¿No está esto perfectamente bien? No podíamos hacer que un Rawlsian viniera y dijera, oh, no puedes hacer eso. Tienes que cumplir con ciertos criterios de intercambio. Tienes que intercambiar. Algunas islas pueden tener más recursos que otras. Así que es injusto que puedas beneficiarte más de esta isla que de la otra isla. Robert dice, no está del todo claro que las personas podrían ser los propietarios de su propia isla que podrían intercambiar libremente de la manera que quisieran. Y debo decir que, si nos fijamos en el libro de Rawls, Una ley de los pueblos, no hablé de eso esta mañana en la conferencia sobre Rawls, pero el propio Rawls dice que las personas en diferentes países no tienen que hacerlo. no tiene que aplicar el principio de diferencia entre países. Cree que está bien que un país tenga un nivel de vida más alto que otro. Y dijo que incluso si un país tiene más recursos naturales que otro, no cree que sea su base para la redistribución. Así que aquí el mismo es más bien Rothbardiano. Simplemente no aplica eso dentro de la sociedad. pero ahora Rothbard dice, bueno, supongamos que imaginamos que en lugar de tener a cada persona en una isla separada, tenemos a todas las personas en el mismo territorio y a cada una se le asignan propiedades. ¿Por qué no pueden hacer eso? ¿Qué hay de malo en eso? Porque el hecho de que todos estén en el mismo territorio significa que hay un problema especial de distribución de los favores de Rawls. Creo que si miras las cosas de esta manera Rothbardiana, puedes ver que toda la forma Rawlsiana de ver la distribución se disuelve. No hay un proceso de distribución separado en absoluto. Solo tiene individuos que adquirieron propiedades legítimamente y luego esos individuos son libres de comerciar o dar regalos como lo deseen. Eso es todo lo que hay. Ahora, en la ética de la libertad, Rothbard no se limita a lo que sucede en un libertario. Una vez que tenemos un sistema libertario o problemas de teoría libertaria, también le preocupa otro tema que hemos discutido mucho en estas conferencias, a saber, la naturaleza de la ética. ¿Cómo sabemos lo que es correcto, lo que es bueno? Hemos visto diferentes teorías como la de Aristóteles, hemos tenido la teoría de la Oves este año, hemos visto varios enfoques. Rothbard estaba muy en la tradición aristotélica de la ley natural, muy parecido a lo que estaba en Aristóteles y Santo Tomás eran escritores en los que pensaba muy bien. Sin embargo, ahora pensaba que había habido una modificación importante en los puntos de vista correctos de la ley natural, aplicados a la filosofía política, comenzando con la y comenzando especialmente con la que otros filósofos individualistas, que era mejor que hay una mejora en Aristóteles y Aquino. recuerdo que en la conferencia sobre Aristóteles mencioné que había un problema en que Aristóteles primer discute cómo cada persona puede llevar una buena vida, pero cada persona tiene una naturaleza y nuestro propósito es realizar nuestra naturaleza, es decir, la razón ejercitándose plenamente. así que él tiene un recuento completo de cómo lo hacemos. Pero luego también comienza a hablar de la polis, que es la comunidad completa en la que la gente vive bien y, a veces, dice que las personas son solo partes de la polis. La pausa es superior a las personas. Sugerí seguir a Fred Miller que hay una manera de tomar a Aristóteles de una manera más individualista. No está diciendo que las personas estén completamente subordinadas al polis, pero por otro lado, tiene estos pasajes que sugieren que no es completamente individualista. Hay algún tipo de bien común que es diferente de los bienes de cada individuo en particular y, como resultado, las personas en el palacio están sujetas incluso en su ciudad-estado ideal. Están sujetas a un poco de control central por parte de las autoridades gobernantes. Ahora dices las formas de evitar eso diciendo personas, como Robert Lohn ha señalado, diciendo que las personas han consentido en ingresar a esta ciudad-estado en primer lugar y eso de alguna manera responde al problema. pero luego, por supuesto, recuerde que son esclavos por naturaleza y, por lo tanto, todavía tiene dificultades allí. Luego, de manera similar en Aquino, todavía tienes el concepto del bien común también que es diferente del de los individuos. Y hay todo tipo de disputas en su teoría sobre cuál es la relación entre el bien común y el bien individual. entonces Rothberg pensó que es importante eliminar la noción del bien común de la ley natural si está tomando el bien común como algo aparte del bien de los individuos que están en la sociedad. Entonces, todo lo que tiene en su versión de la ley natural es que cada individuo está tratando de lograr la mejor vida para sí mismo y la sociedad en la que vive, donde tiene las agencias de protección competidoras. es simplemente un marco en el que pueden hacer esto. No lo es. No hay entidad con un bien propio. En estas conferencias, he tenido bastantes comentarios críticos sobre las interpretaciones políticas extrausianas de varios filósofos, donde están todos. Dicen que todos son ateos secretos. Hasta donde yo sé, no hay una visión extrausiana de Murray Rothberg, pero mencioné a Strauss porque aquí, por una vez, hay un punto en el que Rothberg elogia a Strauss y él piensa muy bien de un argumento que Strauss da en derecho, natural e historia. el argumento es este. Un punto de vista que se opone a la posición aristotélica somista de la ley natural que Rothberg favorece es uno que dice que la ética es completamente subjetiva. las personas, los términos éticos sólo expresan las preferencias de la persona. Si digo que algo es bueno o es sólo equivalente a una declaración de que me gusta esa cosa o no estoy diciendo que me gusta, sino que sólo estoy expresando un me gusta por ello. Estas son, por supuesto, teorías del tipo de las sostenidas por positivistas lógicos como a J. Ayer y Charles Stevenson. Tienen teorías. No hay verdad en la ética. Sólo las personas tienen preferencias diferentes. Ahora, un argumento que Leo Strauss usó en contra de ese punto de vista, el que Rothberg aceptó, es que hay términos que usamos en el lenguaje ordinario que lo son. Tener criterios, criterios claros de uso, pero sin embargo usar estos términos implica algún juicio de que algo es bueno o malo. Supongamos, por ejemplo, que yo digo que alguien es un cobarde. Bueno, esa es una declaración. no es solo una expresión de que no solo estoy expresando algún tipo de gusto o disgusto que podría hacer como me gusta, tal como digo, me gusta el jugo de naranja. Realmente no puedes decir, bueno, estás equivocado al respecto. Solo, oh, me gusta el jugo de naranja. Si no lo haces, no estás en desacuerdo conmigo. Solo tienes una preferencia diferente. no te gusta el jugo de naranja. Aquí, si digo que alguien es un cobarde, entonces podrías decir, no, no lo es en absoluto y decir que realmente no estaba huyendo en la batalla. Entendió mal lo que estaba pasando. Si me equivoqué, no podría decir, bueno, solo digo que es un cobarde, eso es todo. Existen criterios para el uso correcto e incorrecto del concepto. Sin embargo, si he dicho que alguien es un cobarde, ciertamente lo he expresado. He dicho que la persona tiene un mal rasgo. Así que solo usar el término necesario implica que también he hecho un juicio de valor. Entonces, al usar este término, no hay, como dijo David Hume, una división o dicotomía entre la grasa. Es decir, la persona que dice que ha huido ante el enemigo y el juicio de valor, y soy libre de hacer el juicio de valor o no como me gusta. Los dos están inestricablemente combinados. El solo hecho de decir que el uso de los términos también implica juicios de valor. Entonces, según la opinión de Strauss, que Rothberg aceptó, el simple uso de nuestro lenguaje ordinario trae consigo juicios de valor. Así que los valores no son, como dice este punto de vista, puramente subjetivos. Strauss anticipó un argumento famoso, esta filosofía analítica muy influyente que Felipe Futh y otros escritores usaron y usaron esto también, exactamente el mismo tipo de argumento. Y Ludwig von Mises no aceptó el argumento. Respondió a Strauss y su respuesta anticipó la respuesta que RM aquí. Recuerda que lo mencioné al responder a Rawls, le di a Philip el pie. Así que el intercambio Strauss, Mises anticipó este intercambio de filosofía analítica entre el pie y el cabello. Debo decir también de pasada, entiendo que Mises y Strauss realmente no se querían personalmente. Se conocieron en una conferencia sobre relativismo donde se discutió este tema y no se llevaron nada bien. Creo que Murray Rothbury me dijo que la observación de mesa de Strauss dijo en Alemania no era más que un maestro de secundaria. Entonces Rothberg, como digo, defendió una ley natural de visión y pensó que este era un argumento que podría ser un muy buen argumento para refutar el subjetivismo ético. También, al defender una ley natural de opinión, no estaba de acuerdo con las opiniones de su propio gran maestro en economía, el pequeño von Mises. Mises pensó que se podía sortear todo el problema de la naturaleza de la ética y aún defender el libre mercado. Y la forma en que Mises hizo esto, dijo, bueno, podemos demostrar que las interferencias con el libre mercado fracasarán desde el punto de vista de aquellos que quieren interferir con el mercado ellos mismos. Por lo tanto, no tenemos que apelar a la ley natural, lo que significa que no aceptó la ley natural. No tenemos que apelar a ningún juicio de valor controvertido. Solo le decimos a la persona que diga, bueno, quieres lograr ciertos objetivos y las medidas que propones no te llevarán a donde quieres. Recuerda al igual que uno de los imperativos hipotéticos de los que estaba hablando en la conferencia de contenido. Si quieres esto, debes hacer eso. Así que yo estoy diciendo que no conseguirás lo que quieres haciendo lo que dices. Así que no es un juicio de valor decir que no deberías ser un intervencionista socialista. Significa correcto, es una especie de agresión imperativa. Hay una especie de principio que nadie podría rechazar racionalmente de que debes adoptar los medios adecuados para los fines que deseas. Entonces eso es todo lo que se necesita de acuerdo con los contratos de arrendamiento para defender el libre mercado. Por ejemplo, supongamos que el gobierno dice que no hay suficientes viviendas baratas disponibles para los pobres, por lo que el gobierno aprueba una ley de control de alquileres. Ese es un ejemplo, por cierto, de que hay una historia interesante en la que no voy a entrar ahora que involucra no en relación con el control de alquileres, pero dejaré pasar la oportunidad de mencionar para discutir que tal vez alguien esté interesado en el periodo de preguntas así que el gobierno dice que queremos no queremos tener queremos tener más viviendas disponibles para la gente pobre para que tengamos control de alquileres, pero lo que sucederá una vez que tenga el control de la renta, entonces los propietarios no estarán muy ansiosos por poner la propiedad de alquiler en el mercado o se separarán. No mantendrán los apartamentos en buen estado. Tenderán a retirar apartamentos del mercado. Así que el resultado será que habrá menos apartamentos disponibles para los pobres. Por lo tanto, no obtendrá lo que las personas que favorecen el control de alquileres no obtendrán lo que quieren. La razón ya está bien. Entonces pueden tratar de hacer frente a eso con más intervención y luego eso también fallará. Así que tendrán que hacerlo. Podrían quedarse donde están si quieren, pero entonces estarían en una situación en la que no obtendrían lo que quieren. Por lo tanto, podrían intentar tener más, incluso más intervención. Fracasará o tendrán que volver al mercado libre. Luego también pregunta, bueno, si intentan aplicar, simplemente socializar todo, entonces su famoso argumento de cálculo muestra que no puede funcionar. No podrán tener una economía desarrollada con la producción de una amplia variedad de bienes en su socialismo. Así que eso no funcionará. Así que me dijeron, mira, no tienes que tener ningún argumento especial de ley natural o cualquier otro tipo de argumento especial para defender el capitalismo. Puedes usar estos argumentos sin valor para decir que estas medidas no te darán lo que quieres. Rothberg no rechaza estos argumentos. Por el contrario, él piensa que hay mucho para ellos. Ciertamente cree que Maisis tiene razón en que el intervencionismo falla, el socialismo no funcionará. Él mismo ha dado los mismos puntos en sus propios libros, pero dice que no es suficiente usar estos argumentos no es suficiente para defender el mercado. No eliminará a todos los oponentes porque digamos que alguien, digamos que alguien favorece el control de alquileres. Él podría decir, bueno, lo que estoy buscando son apartamentos baratos para un grupo particular de personas y me aseguraré por la legislación de que tengan acceso al apartamento de bajo costo. Así que no me importa si otras personas no pueden obtener apartamentos con un alquiler bajo o si esas personas, como resultado de las medidas que quiero, otras personas lo son. Más personas no pueden conseguir apartamentos que antes. No me importan los efectos del tiempo de otras personas, ya que los que quiero obtienen algo. Entonces, si alguien tomara ese punto de vista, entonces el argumento de Mises no funcionaría en su contra porque no tendrían el objetivo que Mises me atribuye. Mises ciertamente tiene razón en que ciertos objetivos no se pueden lograr mediante la intervención, pero no ha demostrado que todos los intervencionistas tengan que tener esos objetivos particulares. Es posible que tengan otros objetivos que se puedan lograr. Así que no podemos. Aunque los argumentos de Mises son una parte extremadamente importante del caso para el premercado, no hacen todo el trabajo. Solo quiero concluir con otro, creo que es muy bueno. Excelente visión en el libro que Rothbard tiene donde discute el criterio de unanimidad. Recuerde que mencioné esto brevemente esta mañana, donde fue el caso en el que dije que probablemente Rawls parecería tener que oponerse a una situación en la que todos están mejor con una cierta distribución de la riqueza y nadie está peor porque tendría que decir que alguna distribución en la que algunas personas son más pobres está más cerca del principio de diferencia, aquella en la que, por ejemplo, estas otras personas o estas otras personas están mejor porque está más cerca de la igualdad. Así que Rothbard no rechaza los criterios de unanimidad. No lo hace en este sentido, no dice, bueno, supongamos que algún cambio mejora a algunas personas, no empeora a nadie y decimos, ¿cómo se establece esto? Supongamos que todos aprueban el cambio, entonces está bien. No dice, no, eso está mal. Todo el mundo aprueba un determinado cambio, no deberíamos hacerlo. Pero él dice que esto no es así. No se puede usar esto como base de una ética política real, correcta y completa. Él piensa que James Buchanan, no el presidente antes de Lincoln, sino el famoso economista, es culpable de este punto. Buchanan y su colega Gordon Taleck intentan justificar las medidas utilizando los criterios de unanimidad y luego dicen, bueno, ya que no se puede tener unanimidad, luego intentan decir, bueno, tienes unanimidad práctica, acércate a eso. Así que se acerca lo más posible a eso y eso es realmente una parte clave de todo su sistema. Entonces Rockburg dijo, bueno, ¿cuál es el gran problema de hacer filosofía social de esta manera? Confiando en los criterios de unanimidad, privilegia el status quo, el estado de cosas existente. Quiero decir, supongamos que comienzas con un sistema de esclavitud. Algunas personas son esclavas de otras. Entonces podrías decir, bueno, ¿deberíamos liberar a los esclavos? No podría hacerlo por unanimidad, porque los propietarios no estarían mejor. No les gustaría el cambio. Por lo tanto, liberar esclavos no cumple con los criterios de unanimidad si pudieras cortarlo, pero ciertamente diríamos que deberías hacerlo. Los esclavos están siendo privados de sus derechos naturales. Así que Rockburg dijo que no se puede, ¿cómo se puede en otras personas que favorecen la economía del bienestar moderna, eliminar los derechos naturales? Necesitas esto para una ética política correcta. Y en esto creo que tenía toda la razón. Así que creo que ahora terminaré con cualquier pregunta. Sí. Me doy cuenta de que hablamos de los efectos de las amenazas externas a la seguridad de otras sociedades o estados en nuestro sistema capitalista en términos de desarrollo de la defensa. ¿Se ha visto que las amenazas externas requieren no solo empresas de defensa privadas, sino un cuerpo militar unificado lo suficiente como para disuadir a los agresores? Sí. La pregunta era si Nozick o Rothbard hablarían sobre cómo la sociedad anarquista de un individuo respondería a las amenazas externas y se sugirió que, en respuesta a tales amenazas, una sociedad necesitaría una forma unificada de defensa que el sistema anarquista de un individuo no funcionaría. Bueno, que yo sepa, Nozick no escribió sobre asuntos de política exterior. Tenía opiniones sobre política exterior. Creo que probablemente habría estado de acuerdo contigo en el punto en que no lo hizo. Rothbard escribió sobre temas de defensa de política exterior. No estaba de acuerdo contigo. Afirmó que la agencia de protección privada del sistema de libre mercado podría defenderse adecuadamente contra otras agencias contra amenazas externas. Creo que si quisieras profundizar en esto, hay dos antologías muy buenas. Uno es editado por Hans Happe y otro por Ed Stringem en el que se discute mucho este tema. Pero los detalles sobre cómo el sistema anarquista individualista haría esto no creo que pueda entrar ahora. Pero en general, diría que si usted dice, si pensamos que en general el mercado es más eficiente que el gobierno en la prestación de servicios, no está claro por qué la defensa debería ser una excepción. Si necesita algún tipo de unificación, como sugiere, para defenderse de una amenaza externa masiva, lo que impediría que las agencias relevantes hagan acuerdos para unificarse. Tener una medida de defensa unificada no es un área en la que la política de defensa no sea algo en lo que me especialice. No puedo darte una respuesta más detallada. Matthew. Una pregunta relacionada, nunca la había leído antes, pero cuando lo escuché describir su teoría sobre cómo la defensa se organiza a través de la asociación privada y que, dependiendo de las fuerzas del mercado, uno podría volverse dominante o competir entre sí o estar en conflicto, se hundiría. Y dijiste que es como una perspectiva de estado minimalista. Podrías ver este tipo de lógica difuminándose en la noción de la guerra fría de la teoría de bloques de los estados nacionales que representan la libertad, como, ya sabes, el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, supuestamente como bloques que representan diferentes concepciones de la libertad? De nuevo, no lo creo. Creo que es una idea terrible, pero mucha gente del siglo XX pensaba en esos términos. Podría ser que si ves la asociación privada, la lógica moviéndose hacia estados minimalistas competitivos, la gente podría terminar identificándose con burocracias competidoras como los vendedores de libertad que lideran esa dirección? La pregunta era, describí en mi charla cómo Nozick discute las agencias de protección privadas competidoras. ¿Es esto en absoluto como la situación, digamos en la guerra fría, donde había bloques de naciones en competencia? Algunos dicen que uno afirmaría representar la libertad y habría oposición de diferentes burocracias. Y se sugirió que, creo que es correcto, este no era un estado de cosas muy deseable. Bueno, recuerda que tanto en Nozick como en Rothberg, estamos comenzando. Estamos asumiendo que todos aceptan básicamente el código de la ley libertaria. No lo es. No hay agencias competidoras en el sentido de que algunos apoyan los derechos libertarios y hay otros que dicen que son totalitarios o que tienen puntos de vista completamente diferentes de los derechos. Usted tiene un problema con lo que si tuviera una agencia de este tipo que se consideraría un forajido, puede ver y luego hay una pregunta de cómo lidiar con eso. pero en el sistema que sabe que se está configurando, no lo eres, no tendrías tal fenómeno. Esa no es la forma en que estableces la hipótesis. Tienes esto en lo que entra en la tercera parte de energía, digamos utopía sobre utopía. Tienes personas que tienen comunidades con diferentes concepciones de la vida, están dentro del marco de un estado mínimo. Tendrías comunidades separadas donde las personas perseguirían diferentes puntos de vista de la buena vida, pero ninguna de ellas violaría los derechos de nadie ni actuaría como estos bloques burocráticos a los que llamas la atención. ¿Dan? Usted mencionó el esencialismo aristotélico de Rothberg como casi un método para realizar la teoría de la ley natural y los métodos de libertad. Me preguntaba si cree que su capítulo sobre el castigo moral es consistente con ese método. ¿O si cambia de marcha hacia una justificación más casi deontológica para el castigo como respuesta a las violaciones de los derechos de propiedad? Parece que ese capítulo se basa más en el postre o la legitimidad de las prácticas que en una descripción de cuál sería la tendencia natural de la aplicación de la ley. La pregunta era que hablé que hablé sobre el esencialismo aristotélico de Rothberg y es este punto de vista consistente con lo que Rothberg dice en su capítulo sobre el castigo proporcional que tal vez la opinión es una teoría ontológica más que en lugar de enfatizar cuáles serían las tendencias naturales allí se basa en otras consideraciones. Bueno, es cierto que las opiniones de Rothberg en ese capítulo son diferentes de las de Aristóteles. recuerde que la opinión de Aristóteles era correcta. La justicia fue que restauraste la situación lo mejor que pudiste a lo que era antes de que se cometiera el crimen. Y de hecho, Fred Miller cuando habla de esto tiene una nota al pie que cita. Digamos que Randy Barnett tenía una opinión similar. Desde el punto de vista de Randy Barnett, no tienes nada más allá de hacer que la persona que comete el crimen devuelva lo que le han dado. Pero si esto significa que no podrías tener una teoría aristotélica sobre la base del camino para el uso de Rothberg, no lo sé. Verás, cuando hablas de tendencias naturales en el sentido aristotélico, no estás hablando de lo que es probable que la gente vaya a hacer. Estarías diciendo que es lo que mejor se desarrolla, lo que está más de acuerdo con el ejercicio de la razón al máximo. Y luego, para hacer su punto, tendría que demostrar que esto es incompatible con la visión basada en el postre que Rothberg tiene o tal vez tendría que demostrar que es compatible con el iris. realmente no intenta derivar la visión de ninguna visión o visión de las esencias. Él solo lo discute de forma independiente, pero creo que eso deja la pregunta. Oh, bueno, veo que estamos fuera de tiempo y termino ahora y quiero agradecerles a todos los que han sido muy amables de venir a mi conferencia. Muchas gracias. En nombre de Lou Rockwell, el Instituto Maisis, quiero agradecerles por estar aquí esta semana. Quiero agradecer a nuestra audiencia que nos visita en la web. Estas conferencias se archivarán en los archivos multimedia de Maisis.org. Y una vez más, me gustaría agradecer a Esteve Berger y Ken Garcina por patrocinar este evento y a nuestro equipo de producción y personal por cuidarnos tan bien esta semana. Y muy especialmente al Dr. David Gordon para agradecerle y felicitarlo por su trabajo aquí esta semana. Gracias.